No puedo dejar de decir la verdad, el tema de Tía María va en contra de los intereses del Perú si no funciona. Yo creo que debería ir Tía María, creo que lo ha manejado mal la SAUDER, pero Tía María como Tambo Grande, como Conga son importantes para el Perú porque dan riqueza no solamente a los arequipeños sino a todo el Perú. Dicho esto, hay intereses creados, hay lentejeros, hay antimineros, hay prepotencia de un lado y seguramente puede haber habido prepotencia de otro. Hay un estudio de impacto ambiental con respecto a Tía María que vence ahorita. En teoría, Salvador del Solar va a ir a implantar una mesa de diálogo. Ya les habíamos avisado aquí que el presidente del Frente de Defensa, Elvis Apaz, ha dicho que no quiere para nada la mina, que no quiere más que cancelen el proyecto, cancelación del proyecto. Y en el mismo tenor de cosas está el alcalde de Cocachacra. Pero además, el presidente de la región Arequipa ha dicho que Tía María no va. Entonces, ¿qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Qué va a hacer Salvador del Solar? ¿Con quién va a dialogar y en qué mesa? Si el Frente de Defensa no solamente tiene al alcalde de Cocachacra, sino además a los alcaldes de las zonas aledañas. Escuchemos en voz de ellos mismos. Creo que no tienen la razón, pero su voz tiene que ser escuchada. City 38. En primer lugar, decirle al presidente que son versiones de repente que él está dando o el gobernador de Arequipa dio de repente a los informes o a los malos informes que se están haciendo llegar al presidente de la República como al gobernador regional, ¿no? Pero creo que hemos tenido la visita el día jueves del gobernador regional de Arequipa donde él ha desentido esa versión que dice el presidente, ¿no? De que él ha pedido un mes de diálogo. En ningún momento ha pedido un mes de diálogo. Lo que se le ha pedido dice es que el presidente venga y escuche y pueda conversar de repente con la población, pero no mediante una mes de diálogo. Que el acuerdo acá es brutal de no asistir a las mesas de diálogo. Esa es la que se llama la posesión de todas las autoridades y la población. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.